Este día tenemos un tema que es siguiendo el concepto de la fe, cómo aplicarla, cómo extenderla en todo aspecto de nuestras vidas, cómo recibir de Dios y agradarle, porque la palabra nos dice que no podemos agradar a Dios sin fe. Tenemos que tenerla, vivirla, demostrarla, actuar sobre ella. El título de hoy, puesto puertas que se abren o cierran. Sabemos que hay puertas en lo físico que abrimos y cerramos para entrar o salir, pero en lo espiritual también. Tenemos puertas que nosotros mismos a veces abrimos o cerramos, de acuerdo a nuestra actitud, de nuestra fe, de acuerdo a en qué camino estamos caminando. Pero la palabra nos habla de que Dios abre puertas que nadie las puede cerrar y cierra puertas que nadie las puede abrir. Eso es de acuerdo a la voluntad de Él, de acuerdo al plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Y es también de acuerdo a cómo lo recibimos, su voluntad. Muchas veces buscamos de Él que nos bendiga, que nos dirija. Queremos oír su voz, pero estamos empecinados y ciegos, entercados en una situación que si no escuchamos o vemos lo que queremos o de la manera como nosotros pensamos, vamos a estar igual que el pueblo de Egipto, su pueblo escogido. ¿Por qué los escogió? ¿Por qué los castigó dejándolos en el desierto que mueran y que no lleguen a la tierra prometida? Porque empezaron todos con mucha emoción, somos libres, vamos a salir de la esclavitud de que por generaciones habían estado como esclavos. Pero a la hora que caminaban hacia esa libertad, primero, no habían cambiado su manera de pensar. Seguían con su mentalidad de esclavos. Seguían, aunque su cuerpo físico estaba en otro ambiente, su mente y su actitud de ver el mundo, de ver las cosas, estaba todavía bajo la esclavitud de Egipto. Bajo los latigazos y recibir órdenes. Porque no se habían acostumbrado a pensar por sí mismos, solamente obedecían órdenes. Porque estaban bajo castigo, si empezaban a caminar por lo que pensaran. Dios los quiso sacar de allí y poner en un ambiente, como digamos un mundo, completamente diferente, nuevo. Y eso es lo que nos ofrece hoy en día también, a través de su cruz. La cruz que es por quien nosotros tenemos esa libertad, esa salvación, ese camino de luz. Pero si no tenemos una mente abierta para recibir las cosas nuevas que Dios quiere poner en nosotros, y encaminarnos de acuerdo a su palabra, vamos a seguir todavía en el mismo punto de donde estuvimos antes de conocerlo. ¿Cómo cambió la mentalidad del pueblo de Egipto? En algunos, pocos cambiaron, no en todos, la mayoría no. La mayoría de los adultos, como dicen, el que ya fue formado de una manera es más difícil de volver a cambiar y reformarse en su mente o en sus costumbres. Entonces, Dios les dio muchas oportunidades, así como nos lo da hoy en día. Les dice, sigan este camino y hagan de esta manera. Ellos llevaron ciertos alimentos, ciertos alimentos para la travesía, agua y sus animales, etc. Obviamente no les alcanzó, ya que eran una cantidad de miles, y no les alcanzó por todo el tiempo que estaban atravesando el desierto. Y cuando empiezan con sus ojos físicos a ver la necesidad que tienen delante, ya se les acabó el agua, se les acabó los alimentos, ya no tenían qué comer o cómo llegar. Decían, pero si ya deberíamos estar en la tierra prometida. Pensaban en un futuro, ah, vamos a tener casas porque el Señor lo declaró. Van a tener casas que no construyeron ustedes. Van a comer, a cosechar productos y frutos que ustedes no han sembrado. Van a recibir riquezas que ustedes no han labrado para eso. Todo era lo máximo, era buenísimo, era el recibir. Pero, ¿qué hicieron? ¿Qué dieron de ellos? Cuando queremos recibir de Dios, lo único que tenemos que hacer, nos dice su palabra, es venir a sus pies. Señor, eme aquí, eme aquí mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Estoy a tu servicio, es tu plan en mí, no en mí. Es tu voluntad en mí, no mi deseo. es tu camino el que tú me vas a guiar por donde tú me vas a guiar no el que yo quiero caminar y es allí cuando nosotros recibimos y lo complacemos esta gente lo único que hacía era quejarse y murmurar contra el líder contra Dios mismo la palabra nos dice quien habla contra sus enviados contra sus escogidos estamos hablando contra Dios mismo cuando Dios les dice no van a llegar a la tierra prometida ya habían pasado ellos en vida antes de salir de la esclavitud habían vivido todo el poder de Dios y el amor de Dios les caía las plagas al pueblo de Egipto pero no a ellos cuando nosotros estamos caminando caminando tenemos que darnos cuenta que somos también elegidos de él somos llamados cuando Jesús está caminando por la orilla del mar de Galilea y empieza a llamar a sus discípulos ¿qué les hizo? ¿les hizo algo? ¿les demostró su poder para convencerlos? no les explicó nada solamente se le paró delante y le dice sígueme fue suficiente para convencer a cada uno de los que lo siguieron para abandonar todo tú piensas ay no pero como voy a dejar a mi trabajo y de que vivo después Levi ¿quién era Levi? era Mateo era un alguien que colectaba impuestos no era alguien que tuviera compasión de la gente porque el que colectaba impuestos ganaba también para su bolsillo un poco entonces vivía bien tuvo problema de pararse y nos dice la palabra que el hombre estaba en su trabajo estaba en la banca en la plaza pública recibiendo el dinero de toda la gente que estaba en cola colectando ese dinero hizo algo especial para mover el corazón de este hombre y se paró igual delante y le dice sígueme y ese paró dejó todo el tesoro que había y todo el dinero que había colectado estaba la guardia junto a él obviamente pero nadie entendió qué pasaba con él por qué estás abandonando tu trabajo no dio dos semanas de anticipo no tenía la seguridad del seguro médico que iba a continuar después de dónde iba a sacar dinero para suplir sus propias necesidades de comprar su ropa o alimentos cuando el señor nos dice sígueme es que él se va a ocupar de tus necesidades no hay nada que no pueda hacer esta gente en el desierto veían con sus ojos físicos las serpientes pero no se les acercaban a ellos el sol que era fuerte pero tenían la nube que les daba sombra su propia sombrilla amplia para los miles que eran y en la noche el desierto es frío es seco pero es frío tenían el fuego la hoguera la fogata prendida y grande para que abarque y se extiende el calor a todos al más cerca como al más lejos aquel que estaba siguiéndolo aquel que estaba bajo sus pies aquel que estaba confiando era donde crecía en fe veamos en primera de corintios capítulo uno y verso veinticinco primera de corintios capítulo uno y verso veinticinco de romano corintios ¿alguien lo tiene? sí ese plan ridículo ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana amén amén en la reina valera dice lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres no hay debilidad en Dios así que esta palabra no pensemos a nivel físico al nivel humano no hay debilidad en Dios en lo más débil quiere decir lo más pequeño lo más simple es más sabio sabemos que sus pensamientos y sus caminos están muy sobre nosotros por eso no lo entendemos ahí mismo vayamos al verso 27 al 29 y vemos que dice sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? para avergonzar a los sabios porque lo más necio es lo que nosotros decimos ay este bobo este tonto que no no puede hacer cosas no sabe hacer cosas es muy lento pero con Dios ¿qué pasa a esa persona? la cambia Dios la hace hábil en cualquier cosa que esté haciendo le da la facultad entonces de un momento a otro y esto he visto porque son los testimonios de varios de varios predicadores que eran y yo también puedo estar allí porque era muy tímida yo no podía hablar frente a nadie me temblaba todo hasta la lengua no me salían las palabras bien me ponían medio tartamuda de los nervios pero Dios pero Dios es el que habla Dios es el que habla y más cuando hablamos de su palabra él se glorifica gloria a Dios y acá nos dice en el 27 entonces de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios ¿qué quiere decir? de que no tenemos que enorgunzarnos de lo que sabemos ni de los títulos ni nada de eso porque el que menos sabe Dios le va a dar esa sabiduría y él va a poner las palabras que salgan para la admiración de esos que se llaman sabios y en el mismo verso dice y lo debil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte el 28 y lo fin del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia no podemos decir esto es mío porque sabemos que cuando Dios nos ha creado él nos ha puesto talento habilidades si no las hemos desarrollado ha sido por culpa propia por culpa nuestra pero cuando llegue el momento si seguimos el camino de Dios él se va a glorificar porque eso va a venir aunque no lo cultivaste en otro momento cuando tú estás entregándote a Dios él lo va a poner como una explosión va a hacer esa revelación en tu vida amén vayamos a Abacuc en el antiguo testamento creo que es el cuarto o quinto libro antes del final del antiguo testamento si es chiquito junto a mi guías junto a su fan es Abacuc 2 4 hermana Lidia lo que si ok es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el gusto por su fe divina amén nos están diciendo aquel que su alma no es recta hemos estado hablando el viernes también de la justicia de Dios que la justicia de Dios es su rectitud cuando él Jesús nos justifica nos hace justos nos da el perdón nos da la excusa que ya no más somos culpables y nos ponen ese camino recto alineados con su palabra y la voluntad de Dios entonces acá nos está diciendo en el 4 que aquel cuya alma no es así no está recta ¿qué es lo que pasa? se enorgullece se enorgullece ¿quién va a dar la gloria a quién? a sí mismo no mira con esfuerzo llegué hasta este punto si yo me quemado mis pestañas día y noche para recibir mi título por eso estoy donde estoy pero adentro ¿qué es lo que tienes? no ves el vacío estás en el mismo desierto entre las serpientes entonces no le estamos dando la gloria a quien realmente nos da la inteligencia nos da las habilidades y los talentos y nos dice entonces el justo por su fe vivida estamos hablando de la fe de alguien que está siendo justificado por la cruz por la sangre de Cristo alguien que el Señor ya lo ve como recto hacia su camino pero este recto esta persona justificada y enderezada tiene que demostrar su fe tiene que demostrar esa fe en Dios ahora esta expresión que el justo por la fe vivirá veamos en Romanos 1.7 no perdón 1.17 después de los cuatro evangelios hechos romanos Romanos 1.17 hermano Ragnino si dice porque el evangelio el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por la fe como está escrito más que justo por la fe vivirá la justicia de Dios entonces solamente va a recibirse por fe por fe por eso es que si tenemos fe y seguimos el camino de Dios somos considerados fe justos y como justos tenemos que caminar en esa fe para que se siga revelando Dios en nuestras vidas en nosotros Galatas sigamos a la derecha Galatas 3.11 pasando Corintios Galatas 3.11 y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá por la ley no hay nadie ni nada que te dé la justicia de Dios cuando fue dada la ley cuando estaban en el desierto fue dada en el antiguo testamento y como debían hacer lo que decía la ley al pie de la letra era por fe que se movía era por la ley hoy en día muchos de nosotros mismos ponemos leyes en nuestras vidas hoy no he orado esta mañana Dios me va a castigar o si no tengo que pasar media hora por lo menos leyendo la palabra quien te dijo eso el Espíritu Santo si el Espíritu te lo reveló bienvenido pero si te lo pones como una costumbre una ley para ti que tienes que hacerlo es ley la palabra nos dice que no vivimos por la ley ni tuya ni ajena ni de ninguna organización ni de ninguna iglesia entonces cuando en la iglesia te dicen no puedes hacer esto o tienes que hacer lo otro en otra en una reunión que tuvimos hace unos meses atrás fue de mujeres en donde me llamaba la atención la manera como dirigía esta conferencia pero estaba siempre hablando y mostrando ok si no funciona esto duplica el tiempo quiere decir que si horas 30 minutos ok hora una hora que si vas a hacer esto hazlo el doble que si ayudas ayuda más todo es más y más y más más que más de tu esfuerzo más de tus cosas personales más de de ti no queremos más de él y menos de nosotros entonces cuando decimos aquí que acabamos de leer 3.11 nos dice que la ley era para para agradar a Dios para obedecer demostrar obediencia en sí pero por esa ley no hay justificación no hay salvación pero ahora entonces Dios nos justifica a través de la cruz porque el justo nuevamente este justo que se ha rendido a sus pies de Dios él lo ha de salvar él lo ha de llevar por su luz y su camino amén amén hebreos 10.25 seguimos a la derecha estamos Timoteo y en hebreos hebreos 10.25 muchas muchas gracias y no y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año 10 hebreos 10 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando ves que aquel día se acerca Jesús nos habla a través del apóstol Pablo que es bueno el congregarse entre hermanos porque y acá nos está diciendo porque nos exhortamos no dejamos que entremos en depresión no dejamos que de orar unos por otros no dejamos de apoyarnos en diferente manera esa es la manera como debemos continuar como cuerpo de Cristo para exhortarnos y alabarlo porque en esa reunión en esa congregación entonces es cuando Dios va a demostrar su amor su poder cuando oramos nos dice la palabra dos o más reunidos él va a estar escuchando él va a estar presente porque están ocurriendo cosas cuando estamos en la noche de oración bueno no solo en la noche de oración pero porque porque estamos en esa entrega en esa búsqueda cuando somos un grupo el poder del amor de la fe y de la búsqueda de Dios se hace se multiplica se multiplica por cada persona que está se multiplica n veces entonces imagínense cuando hay un grupo orando de acuerdo por un tema por una causa el Señor va a moverse en medio de eso pero nos dice se mueve en medio de las alabanzas en medio de las alabanzas y que es lo que nos dice Juan 23 4 23 24 nos dice la hora viene y es ahora es cuando Jesús le habla a la mujer samaritana la mujer del pozo la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores van a adorar que es lo que recibe entonces Dios cuando alguien simplemente canta o está o está con el corazón puesto en cada palabra he allí la adoración y la que Dios recibe y en medio de la alabanza de su pueblo nos dice los sanos Dios mora y se mueve en medio de eso nos habla el apóstol Juan que el padre el padre es el que busca estos adoradores en espíritu y en verdad entonces cuando adoramos tenemos que poner el corazón en él vayamos a segunda de crónicas en el antiguo testamento a la derecha de los reyes segunda de crónicas 20 y vamos a ver el caso del rey Josafat sabemos que Israel fue dividida en dos partes la parte del reino del norte o que se llama Israel y la parte del sur que es Judá cada uno tenía su propio rey Josafat era rey del sur rey del área de Judá la región de Judá y en el veinte uno nos dice que vamos a ir salteando ok así que lo voy a leer por aquí nos dice en el veinte uno que aconteció que los hijos de Moab y de Amón son dos tribus que vivían al lado de lo que es Jordania hoy en día y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra sabemos de que por la historia bíblica así como la historia del mundo los judíos han sido odiados de por siempre han querido ser eliminados del mapa de su tierra así como del mundo como personas hoy en día que es diferente hoy en día igual todo lo que se levanta contra ellos no solamente allá en Israel en todo el mundo porque hay judíos dispersados por todo el mundo pero el odio es por qué motivo tenemos que reconocer es sencillamente porque Dios escogió al pueblo judío como su pueblo en donde iba a depositar cosas especiales en ellos si vemos hoy en día cuánta gente científica que han hecho grandes descubrimientos cosas de industria también siempre han salido adelante etcétera etcétera pero también tenemos que de allí nació el salvador del mundo judío Dios cumplió su palabra su profecía y qué pasa con el diablo o Satanás desde un principio ha querido por eso erradicarlos ha movido a aquellos que son de corazón duro que no sirven a Dios para ir en contra de este pueblo y hoy en día lo estamos viendo las guerras constantes son dirigidas por el mal aquí no hay diferencia en este tiempo de Josafat Josafat era un rey que si servía a Dios veamos el 19.3 primero para tener idea quién es este hombre segunda de crónicas 19.3 y nos dice pero se han hallado en ti Dios le está hablando a este hombre se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera acera era una diosa pagana de los cananeos y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios ok él no era completamente santo habían cosas que había hecho que a Dios no le agradaba sin embargo si habían otras cosas que le agradaba a Dios como en este caso que había quitado esos altares altares paganos altares que no le servían a Dios verdadero entonces le está diciendo sí esa parte si me gusta y porque tu corazón ahora lo va a buscar a Dios ok vayamos al 20 entonces y veamos que habíamos leído que venían a la guerra contra él y el verso 3 del 20 nos dice y él tuvo temor pero que hizo Josafat se escondió no no que hizo se humilló ante Dios al humillarse contra ante Dios que es lo que haces lo buscas mi señor que hago aquí estoy dame guía dame entendimiento que es lo que quieres que haga como quieres que lo haga y en que momento quieres que lo haga amén amén entonces lo consultó y hizo pregonar ayuno a toda la región a todo juda y veamos el verso 9 donde dice si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa ¿cuál es su casa? su casa de oración su casa destinada y consagrada a él y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás que hay de diferencia hoy en día porque hacemos la noche de oración buscando la respuesta a todas esas inquietudes el señor va a hacer cambios en nuestros organismos que están afectados por el enemigo que el señor va a interesar los pasos que están torcidos por el enemigo que el señor va a levantar aquel que el enemigo lo tiene pisoteado que el señor va a poner la sabiduría en cada boca para que podamos hablar lo que el prójimo necesita oír amén entonces estábamos viendo que todas estas cosas del enemigo ellos están declarando por fe lo creen que Dios los va a salvar después de haberlos oído quiere decir que tenemos que hablarlo no podemos tenerlo callado tenemos que hablarlo para que Dios oiga y envíe esa salvación vayamos al verso 12 oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos estábamos hablando en corintios que lo más necio lo hace sabio que al más débil él lo hace fuerte al que no tiene inteligencia él le va a dar esa sabiduría amén amén el 13 y todo judá mira todos 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 estaban de pie delante de Jehová ¿quiénes? ¿solos? cada individuo representando a su familia no toda la familia estaba delante quiere decir estaban declarando por fe esas palabras confiando que él iba a responder iba a hablar como ir en contra de esa guerra hoy día tenemos guerra espiritual constante día y noche en diferentes áreas diferentes maneras diferentes categorías no es nada diferente el señor nos está indicando cómo debemos atacar cómo debemos defendernos en Efesios 6 nos habla de la armadura pero acá nos está diciendo con esta armadura cuesta el casco la coraza la espada la espada el otro el escudo gracias el escudo los zapatos etc te vistes con esa armadura y qué haces te pones toda la armadura pero te arrodillas ante Dios vas al campo pelear no te pones en oración y adoras amén esa es la manera como pelear amén amén entonces sigamos estamos en el 13 con sus niños y sus mujeres y sus hijos en el 15 y dijo oí Jehová perdón Judá oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Jehová Jehová os dice este profeta hablando Jehová dice no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino no te amedrentes no tengas temor no mires lo que tus ojos físicos te están viendo porque el enemigo hace presa de ti más fácil mira con tus ojos de la fe sigue el camino de luz confiando siempre en lo que el Señor nos ha puesto delante amén el 17 no habrá para que peleéis vosotros en este caso que es lo que más paraos párate estad quietos no salgas a pelear y ve la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros 18 entonces Josapá se inclinó rostro a tierra porque le está diciendo párate y confía no tienes que salir a luchar tu lucha es solamente el sometimiento cuando nos sometemos él entra en la lucha y la pelea está la batalla está ganada la guerra está ganada el 18 entonces Josapá se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá todos estaban de acuerdo no había un solo rebelde y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y los hijos de Core para alabar a Jehová el Dios de Israel como con fuerte y en alta voz por eso decía no debemos quedarnos callados cuando alabamos y adoramos es en alta voz señor te alabamos le bendecimos tu santo nombre cuando cantamos las alabanzas vivimos y vibramos porque estamos siendo adoradores en verdad y en Espíritu amén el 20 y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Teco y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed ten fe confía creed en lo que Dios ha hablado en vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados ¿qué significa el ser prosperado? salir adelante que si tienes un defecto él confía que ya lo corrigió y sigue caminando adelante declarando su palabra y así lo vas a ver hecho amén y el 21 y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantar hacen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre el 22 y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza cuando comenzaron no cuando terminaron cuando comienzas ¿por qué? porque cuando vas a hacer algo tu corazón lo dispones primero tienes tu voluntad en él dices y ya estás planificando qué hacer cómo hacer entonces está diciendo al inicio de eso no al final cuando empiezas a alabar ya me perdí en qué verso estaba 22 y cuando gracias y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amon y de Moab y del monte y sabemos quiénes eran los que los atacaban ¿verdad? ¿qué puso? las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros aleluya ¿qué pasa? con esas células que están malas unas a otras se van a comer hasta que desaparezca y la mano de Dios se va a hacer visible con su poder y su amor en el nombre de Jesús unos a otros se atacan ¿por qué? viene la conclusión que es su poder y todo es por la fe Josafat en diferentes maneras en diferentes versos le dice cree a todos y todos lo recibían y todos actuaban y se sometían a la voluntad de Dios y el 24 luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí ¿qué pasaba? yacían ellos en la tierra muertos ninguno ninguno había escapado cuando Dios hace su obra la hace completa y el 27 y 28 y todo Judá y los de Jerusalén hijos a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librando los de sus enemigos y 28 y vinieron a Jerusalén con salterios alpas y trompetas a la casa de Jehová y ¿qué es lo que hacen entonces en la casa de Jehová cuando tienen los instrumentos musicales alaban y adoran con bulla con símbolos como nos dice vayamos al salmo 150 para cerrar tenemos instrumentos instrumentos musicales es lo que pude encontrar en mi casa instrumentos musicales son para usarlos para su alabanza el salmo 150 es el último salmo en donde nos habla como adorar al Señor como alabarlo y todo lo que respire lo debe alabar leamoslo juntos parado por favor alabar a Dios en su santuario alabarle en la magnificencia de su firmamento alabarle por sus proezas alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabar alabarle a son de bocina alabarle con salterio y arpa alabarle con pandero y danza alabarle con muerdas y flautas alabarle con símbolos resonantes alabarle con símbolos de júbilo todo lo que respira alabe a Dios va aleluya gloria a Dios leamos gracias Señor por este gracias gracias Gracias.